Por no reunir los requisitos constitucionales para ocupar esos cargos, Manuel Díaz Galeas, Procurador General y Tomás Andrade Rodas, Subprocurador de la República, fueron denunciados ante el Ministerio Público por el Consejo Nacional Anticorrupción, CNA. Para ellos, esto constituye el primer acto de corrupción del gobierno de la Presidenta Castro, porque ambos funcionarios, entrecomiados, defensores del Estado y sus falsas promesas de ley al tomar juramento, cierro comillas, en lo que establece el artículo 2.29 de la Constitución de la República, deben ser primero notarios y no poseen ese título. Nos encontramos atrapados en las redes de corrupción que hablan y señalan que legislan a favor de la ciudadanía, pero que en el primer intento y con el poder que ostentan, la transgreden de manera directa, nuestra Carta Magna. Como recordatorio, hay de menospreciar y establecer que la Junta del Hemiciclo Legislativo, la Junta Directiva, de hecho, del Congreso Nacional, en horas de la madrugada, un nuevo madrugón, nombró, eligió y juramentó a los señores, Manuel Antonio Díaz Galeas, como Procurador General de la República, y al señor Tomás Emilio Andrade Rodas, como Subprocurador General de la República. Este hecho marca el continuismo de lo que antes se consideraba que era malo, algo que se reprimía y se señalaba que no era lo correcto, pero que en la actualidad cada vez es más recurrente y es lo que nos preocupa. No obstante, lo actuado por Díaz y Andrade podría considerarse como un inválido, sobre todo porque representan la defensa de los intereses del Estado, es decir, del pueblo. Para el cargo de Procurador y Subprocurador General de la República, se requiere ser abogado notario debidamente colegiado. Hecho que ha comprobado el CNA a través de las comunicaciones que ha recibido de la Corte Suprema de Justicia, que el señor Manuel Díaz Galeas y Tomás Emilio Andrade no se encuentran registrados con número de execuatur otorgado a favor o por la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la Contraloría del Notariado ha establecido que los señores antes mencionados no se encuentran registrados en la Contraloría del Notariado, por lo que no es posible informar sobre la autorización para el ejercicio de la función notarial de los mismos, así como la firma y sellos por ellos autorizados. El Consejo Nacional Anticorrupción pide respeto al Poder Legislativo en hacer cumplir los requisitos de idoneidad para que no sea el mismo Estado el que violente las leyes, puesto que los diputados no incurren en ninguna responsabilidad penal, civil o administrativa según el Decreto 117 del 2019 en su Ley Orgánica. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en Cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.